La onda más sonidera Vamos a bailar todo el mundo Una huaracha Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Con voluntad infinita Vamos a bailar sabrosa como dice El corazón Dame la odiosa expresión Pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo Y tu santa bendición Mira como dice Que viva Chango Que viva quién Que viva Chango Que viva Chango Vamos a bailar todo el mundo Como dice Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señor de Dios Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allí en tu mansión sagrada Vamos a bailar todo el mundo Que viva Chango 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 Señor de Dios Mira como dice Virgen venerada y pura Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Mira que sabroso, que sabroso Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señor de Dios Vamos a bailar todo el mundo Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Y se compláceme con las rumbas de No vas a bailar todo el mundo Que viva Chango Para quien Junto a tu adivina Y tu santísima espada Que se muevan esas luces Chamanco Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señor de Dios Este es el indirutilio Se llama Que viva Chango Señoras y señores Amas y caballeros Esta noche el sonido con clase Con el estilo inigualable El rudo de los sonidos en México Te saluda Bienvenidos hueco 26 aniversario De mis tejados Casa Pachangas Esta noche y tras gala Dice que dice que dice Vámonos Se llama Selene Lutilio Se llama que viva Chango Vámonos Rense jóvenes Entre subidas y bajadas Todos los morros De la bajada Ya presentes El Homero Chino Payaso El Chito Siempre con el sello perrón Discomodio Italiano Para manejado El famoso Chipi Ese afuerito El famoso Delfino Y toda la banda Que faltó Se llama que viva Chango Buenas noches Porque alguien lo tenía que hacer diferente Porque usted lo pidió En el 26 aniversario De los Casa Pachangas El Disco Móvil Italiano 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 Bien Sabo Selene Lutilio El Maestro de los Controles Dani Mix Le Desmas El Piano El Piano El Piano ¡Viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¿Cómo se llama? ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Con alegría y ternura! ¡Que viva Chango! ¡Mi tromada! ¡Allá en tu mansión sagrada! ¡Y dice! De lo bueno ilumina ¡Un pato! ¡Vámonos, rezo! ¡Adivina! ¡Y tu Santísima Espada! ¡Vamos! ¡Se llama! ¡Como se llama! ¡A Chango! ¡Bien! ¡Que viva Chango! ¡Bien! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Señores! ¡Vámonos! El piano Piano Suéltala Bellas y señores, damas y caballeros Esta noche el cabrón de Clagua Ciudad de México El disco móvil italiano El rudo de los sonidos en México Vámonos Celín de Retilio De Viva Changón En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Pedir que me abraces Con tu fluido Pero qué tal se me entieras tu narizota Que viva Changó Que viva Changó El panda Que viva Changó Que viva Changó Agoniza que se acaba Yo también de corazón Te daré mi murmurión Con orgullo y poderío El puente comadre la chula Hazle Suba Y en el nombre de mi cuba Los que vinieron a triunfar hoy Todos los chicos Cerca Esta noche la gente De las tres gomas Colonia Ruiz Cortines Esta noche mi amigo ¿Qué digo mi amigo? Mi carnal Jamás porque no se parece El búho Sonido ritmo caliente Llegas a 27 de julio El poderoso disco móvil Nueva York El abodo del famoso Pelón Supe Mentes Invitan los amos de la noche Andele El piano Venga sabroso el piano Como dice Dame más piano maestro Piano En nombre de mi nación Vamos a guarachar Para tapido En nombre de mi nación Santa Bárbara Te pido Mira como dice Con su fluido Tu sagrada bendición Vámonos Que viva Chango H Que viva Chango H Que viva Chango Señores Y dice Yo también de corazón Te daré mi murmurión Se llama que viva Chango Poderío Buenas noches Tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba Este saludo Ten mío Piquicita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Dile Que viva Chango Vida a los chicos malos De sus aventuras Para el famoso Que viva Chango Señores Para el famoso Rolas El Oso Nada más y nada menos El Perú El Randy Toda la banda Hasta Buena Vista Y ese famoso Yaguarú Hasta el cielo La gente que nos acompaña La onda más sonidera TV Viva Chango